...de los integrantes y allá tenemos a Enzo y a Rodrigo en batería y bajo respectivamente y le vamos a preguntar primero que nada por qué la hoja en la rama, cómo surgió el nombre de la banda? Bueno, en realidad estábamos buscando un nombre y me habían contado que un tío que hoy está acá que los podemos saludar, tenía un proyecto cuando joven que se llamaba La Hoja en la Rama entonces buscando un nombre, bueno, le pregunté si nos podía ceder el nombre y tal, dijo que sí, que era un honor para él y bueno, ahora nos llamamos La Hoja en la Rama Está bien, lo heredaron, si quiere ver significado real... Pregúntale a nuestro tío, y se define como una banda de rock con variantes de pop, dice por ahí Yo los vi personalmente en la esplanada de la Intendencia haciendo unos covers de Beatles y luego unos temas que se notaba que eran de ustedes, que estaban muy bien y ya me llamó la atención, los felicito porque tocan muy bien Muchísimas gracias y gracias por el disparo Se que grabaron un disco y lo presentaron en la Sala Citarrosa y que mañana van a estar en Maldonado, leí por ahí también Mañana vamos a estar en Maldonado, en el Bar Yacaré, a partir de las 10 horas y bueno, después de todos los meses ahora estamos viendo de tocar en el Bar Índigo Te queremos dejar un regalito Ah, muchas gracias Te damos nuestro disco, espero que lo disfrutes Y bueno, como te decía, todos los meses vamos a estar en el Bar Índigo Vamos a publicar las fechas, pero ese va a ser como algo mensual que vamos a tener ¿O ustedes tienen un Facebook de la banda? Sí, Facebook, nos pueden encontrar en, como la hoja en la rama, en Facebook, Instagram y Youtube Y este primer tema del disco estaba mal, tuvo un premio, ¿no? Sí, como mejor canción, sí, en los premios libres Sí, pero está muy bien, el tema lo vi en Youtube Así que le recomendamos a toda la gente que sigan a esta banda porque andan muy bien También te informo a todos los que están acá, que lo pueden encontrar en Spotify también El disco, bárbaro Y hoy van a hacer el cierre musical aquí en el Mercado Agrícola Van a hacer temas propios, obviamente ¿Algún cover o solo van a presentar temas del disco? Vamos a ver, vamos a ver A mí me gustaría que hicieran alguno de los Beatles Bueno Entre lo que hagan ahora para cerrar ¿Hace cuánto que se creó la banda? Empezamos en el 2015 ¿Y son amigos entre sí? Sí, sí, todos en la misma zona, buceo ¿Ah, sí? Es una banda del buceo Sí, está bien, está bien ¿Y qué pasó? Vamos a hacer una banda, ¿quién fue el de la idea de arrancar con esto? Yo empecé con mis canciones, luego se sumaron aquellos dos Hicimos un trío, hicimos un trío en su momento hasta que vino Martín Con su voz, con sus composiciones también Con su peinado particular Y el rock and roll también Y bueno, ahí nos titulamos La hoja en la rama y seguimos hasta ahora Así que vos sos... ¿Qué serías vos, Paul McCartney? Uno de los compositores Ojalá, ¿eh? Vos y guitarra ¿Y a todos les gustaban los Beatles? ¿O vos traes la...? No, a todos les gusta, sí, yo soy enfermo Sinceramente, a mí me gustaban los Beatles Pero de alguna vez... Ayer Rodríguez hace señas que él también Sí, hace señas que él también ¿Vos qué la tenés, Mauro? Son muy joven 19 años 19 años Es increíble como... Lo he... Doy fe porque tengo un hijo de 17 que también se hizo fanático de los Beatles Cómo los Beatles han trascendido generaciones Y no sólo nos gustan a los que somos de aquella época Sino a los jóvenes de hoy, ¿no? Sí, claro Este... Habrás descubierto lo que todo el mundo lo hizo en su momento Que tienen no sólo muchísimas canciones que están buenas Sino cómo armonizaban, cómo componían Son verdaderamente unos monstruos Por eso te decía que si hacían algún cover de los Beatles Yo como amante también de los Beatles lo voy a disfrutar Al igual que toda la gente que está acá esperando Que yo me calle y que empiece a... Sí, es cierto Impresionante la cantidad de gente, ¿eh? Este... Ustedes saben que han trascendido fronteras Porque Víctor Hugo Morales, que es un hombre vinculado a la cultura También los ha escuchado Y va a decir algunas palabras de esta banda emergente Que es La Hoja en la Rama ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Realmente un placer De encontrar a estos jóvenes Prácticamente unos chiquirines Pero con esa inquietud Con ese sueño Con esa imaginación Con esa creatividad Para poder exponer en esencia Lo que es la calidad Del talento Desde temprana edad Y eso configura, por cierto Una necesidad imperiosa En estos momentos En este escenario En este marco tan espectacular Como es el mercado agrícola de Montevideo Para que ellos puedan exponer Sus virtudes arriba del escenario Sobradas virtudes Que sin duda Para trascender en el tiempo Y otra persona que también está vinculada a lo popular Porque ustedes yo creo que quieren llegar a ser muy populares Que es Omar Gutiérrez Este que ha hecho televisión y radio También va a decir unas palabras de La Hoja en la Rama ¿Qué talco? ¿Qué talco? ¿Qué talco? Eso es Pero Esta hoja Esta hoja En la Rama Va a ser muchos libros Porque El papel Sabe de la Rama La chiste de Omar Que son más o menos Y después Papeles se van a escribir Tiempo de gloria Está muy bueno Pero qué bien que tocan Che ¿Eh? Oigan también el mate Tomá mate Bueno Van a disfrutar todo este momento Vamos a disfrutar muchachos Vayan a hablar Y ellos tienen La canción Ya viene La Hoja en la Rama Entonces se van a preparar ahí Mauro y Martín Yo les cuento que el 31 de mayo Aquí en el Mercado Agrícola Va a estar otra banda Senda 7 En un espectáculo que presenta las canciones de su disco Parte del Camino Van a estar aquí a las 20 horas En el Mercado Agrícola de Montevideo Y ahora sí Vamos al cierre musical Del programa De esta tarde Con la banda en vivo Son Martín, Mauro, Rodrigo Y Enzo Los integrantes A quienes recibimos Con un fuerte aplauso Aquí en el MAM La Hoja En la Rama Con un fuerte aplauso Con un fuerte aplauso En el Mercado Agrícola de Montevideo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, ahora vamos con Estaba Mal También una canción que la pueden encontrar en Youtube Es nuestro primer corte de nuestro disco Que también lo pueden encontrar en Spotify Muchísimas gracias, gracias por el espacio Y gracias a todos ustedes por el apoyo ¡Gracias por ver! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Fuerte el aplauso para la hoja en la ranga! ¡Misionero, en serio! ¡Sí, muy bueno, muy bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.